Vamos con una de las series que se estrena ya este fin de semana en Disney Plus que yo creo que más va a llamar la atención, que está llamando la atención que todos los medios estamos muy atentos a los que nos van contando los que han participado en ella, los directores, su actor principal, Alberto Sanjuan, etc. Pero a mí me interesaba mucho hablar con los creadores, con los directores de una ficción, de una serie que se llama Cristóbal Valenciaga que a mí me ha sorprendido muchísimo, primero la calidad de la serie es decir, era difícil recrear una época concreta se supone que gran parte de la serie ocurre en París había que recrear también el atelier, donde trabajaba Valenciaga cuál era la mesón Valenciaga, en fin, una serie de cosas y lo más importante, todo el vestuario de Valenciaga que fue único eso es verdad, fue un autor, y le quiero llamar autor porque yo creo que fue un autor más que un modisto, más que una firma, iba mucho más allá de todo eso porque sí se implicaba absolutamente en todo el proceso desde la creación hasta pasar la aguja si era necesario, basta un capítulo magnífico en el que le encargan que tiene que hacer los trajes de France y se empeña en supervisar absolutamente todos los trajes para huir de alguna forma del llamado entonces y que se sigue llamando preta porte bueno, todo eso y muchísimo más nos cuenta la historia de este hombre que se fue en el 37, en 1937 a Francia en plena guerra civil española y a partir de ahí se va a desarrollar esta historia que comienza ya en su retiro con una entrevista que le propone una periodista inglesa que va a pasar varios días una larga entrevista que nos va a permitir conducir y dar saltos, dar elipsis en alguna forma a lo que fue la vida de este hombre durante todos esos años recordad, ya la podéis ver en Disney Plus y se llama Cristóbal Valenciaga el cuerpo de una mujer un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo así Cristóbal Valenciaga mi vida ha sido el trabajo el estilo la discreción la exclusividad la supervivencia el miedo la traición la resistencia París Madrid Letaria Nicolás y Virgilia Ramón Lazio la prensa Dior Givenchy Chanel todos crearon el misterio valenciaga para bien y para mal si os van a dar felicitaciones se las van a dar Alberto y si os van a dar palos se las van a dar a vosotros que suelen ser los directores o John Garanio Aitor Arregui y José María un placer teneros están un poco nerviosos para ver la reacción de los primeros pinchazos no sé si Disney lo facilita o se conforma con decir va bien ayer nos dijeron que nos dirían algo si nos dijeron que algo nos dirán pero será más en términos de ha ido bien ha ido mal regular muy bien el muy mal no creo que lo digan si va muy mal dirán que mal si pero desde luego que no es como en la taquilla que ya ves claramente no los datos están como muy claros o la televisión llamada analógica las audiencias que se ven las audiencias la plataforma no las facilitan absolutamente a nadie pero imagino que a vosotros si os dirán pero datos concretos no eso no nos van a decir eso no lo dicen nunca por cierto se va a ver en Europa la serie se va bueno ayer nos dijeron que se estrena en todo el mundo en todo el mundo el 19 se estrena en todo el mundo salvo en Estados Unidos que lo estrena Hulu que pertenece a Disney y tal pero ellos tienen su propia agenda de estrenos y está pendiente de fijar la fecha de estreno eso da vértigo da miedo no os voy a preguntar uno a uno id hablando como queráis bueno no tanto porque al fin y al cabo cuando haces una película siempre estás pensado que lo puede ver un inspector coreano o jamaicano entonces yo creo que da más vértigo el propio estreno no tanto que sea un estreno internacional pero sí que cuando ya se está ya estamos encima en el estreno entonces de repente sientes esos nervios todavía no hemos recibido feedback real sí que algunos periodistas nos han dicho lo que les ha parecido pero no hemos recibido el feedback de la calle y eso es lo que al final también da un poco más de miedo los periodistas somos mucho más petardos bueno la gente de la calle también lo puede ser no pero la gente de la calle va a ver la serie de una forma muy distinta como la vemos nosotros también que no deja de ser un trabajo otra cosa que luego nos guste o no nos guste y digo ¿qué hago yo viendo esto? esto es otra historia pero la gente es mucho más agradecida bueno la gente en la calle lo sabéis por el cine sí pero la gente en la calle igual no profundizan en su opinión pero sí que te pueden decir un bueno y con la cara te están diciendo que no les ha gustado mucho y ahí ya tú ya empiezas a pensar un poco de más no dices no le gusta absolutamente nada cuando igual simplemente sin más le ha parecido una película es una pena que las las plataformas no testen con un público real que pueda ver la serie un poco antes y que de alguna forma os llegue ya el feedback antes de entrar directamente pero bueno uno hace una cosa y a partir de ahí intenta que la vea el mayor número posible de personas a mí me atrajo muchísimo ya el proyecto cuando se habló cuando Disney anunció que iba a rodar la serie de Cristóbal Valenciaga porque es un un autor que entiendas o no de moda de alguna forma está marcado por sus modelos por sus vestidos en el cine en un montón de de imágenes que tenemos todos en la cabeza a lo largo de los años pero es verdad que no se sabía absolutamente nada de su vida y de su obra por lo que se ve pero no evidentemente porque él lo haya promocionado promocionado un perfume que lo sacáis muy bien en la serie en su vida y una única foto en ese sentido porque no aparecía estaba en los desfiles pero no hacía fotos con los modelos pero a mí sí y es la pregunta clave que os han hecho ya 150 veces y es ¿por qué Valenciaga? ¿por qué os entra las ganas de contar la historia? yo he leído que fue a través de una pequeña anécdota que ocurrió con una periodista fuera de España y tal y dijiste bueno ¿por qué no no meternos un poco más en ese mundo? ¿cómo fue? bueno a ver la idea en realidad es de Lourdes Iglesias que es la co-creadora junto con nosotros de la serie y co-guionista ¿no? ella estuvo una temporada viviendo en Corea y allí charlando con una diseñadora coreana empezaron a hablar de Cristóbal Valenciaga y pues de repente la diseñadora coreana dijo ay si es este diseñador francés y claro Lourdes Iglesias se quedó como francés si es de al lado de mi pueblo yo soy de San Sebastián y Cristóbal es de Guetaria ¿no? entonces eso fue como un motor para ella a la hora de intentar crear algo ¿no? en torno a Cristóbal Valenciaga y fue con lo que llegó a donde nosotros ¿no? con un proyecto basado en la etapa parisina de Cristóbal Valenciaga ¿no? y a nosotros cuando nos llegó andábamos moviendo como varios proyectos y había como distintas percepciones yo creo ¿no? sí que había cosas que nos atraían a todos ¿no? como puede ser retratar todo ese mundo de la moda del glamour de lo que es la alta costura de los años 40 50 60 en París además nos resultaba muy atractivo ¿no? nos acordábamos del hilo invisible por ejemplo y dices ¿por qué no meternos en ese universo? y nos atraía el misterio que hay siempre en torno a Cristóbal Valenciaga ¿no? pero bueno no fuimos más allá dijimos venga pues poner nuestro nombre y empezar a moverlo y dio la casualidad de que en ese momento Disney Plus empezaba a producir en España llegó a su mesa el proyecto nosotros conocíamos ya a Sofía Fábregas ¿no? la responsable de ficción y cuando leyó Valenciaga y nuestro nombre pues dijo pues esto me me interesa porque había una persona que podía jugar un poco con este equilibrio entre lo local y lo internacional ¿no? porque es un nombre con mucha proyección internacional ¿no? y fue así de la noche a la mañana nos dijeron venga poneros a escribir los guiones ¿no? y ahí fue cuando de repente dices bueno ¿y ahora qué contamos? ¿no? porque es verdad que había ya una base en la propuesta de Lourdes pero en cierta forma la teníamos que hacer nuestra también y ahí hubo todo un proceso de documentación de debates de darle forma primero a la estructura general y luego ir profundizando en cada uno de los capítulos ¿no? entonces estuvimos meses con la mascarilla puesta en una sala porque era justo después de la pandemia y así fue pero complicado tiene que ser o sea metido en muchas historias complicadas ¿no? vuestro luego queda todo muy sencillo cuando se ve pero a priori los proyectos que se metieron no son sencillos pero este yo creo que es el más complicado sobre todo porque aunque dices bueno hay algún testimonio de referencia hacia él pero no hay realmente creo que hizo dos entrevistas en toda su vida y tal tampoco profundizaba demasiado en nada ni siquiera en su forma de creación y tal y como se mete uno a aficionar de alguna forma una vida una vida que sí que lo que más nos importa es el periodo bueno lo que más importa es que realmente se fue en el 37 y se vino casi cuando se ha retirado en los finales de los 60 o sea que es el periodo real de creación de su primer amante etcétera etcétera en el que había que inmiscuir también en su vida el amor por sus sobrinos etcétera etcétera y todo eso ¿cómo se crea? pues claro ahí está un poco el trabajo del creador ¿no? la documentación lo que sabemos llega hasta un punto y a partir de ahí pues confías en que lo que vas a ficcionar la fabulación bueno pues vaya llenando ese hueco siempre sabiendo que va a ser nuestro Cristóbal Valenciaga nuestro punto de vista respecto a Cristóbal Valenciaga seguramente habrá gente muy experta en Cristóbal Valenciaga que le chirriará por un lado o por otro es normal porque cada uno también crea su propio mito ¿no? pero nosotros si teníamos muy claro que teníamos que ficcionar a partir de una base real todo lo que aparece o casi todo prácticamente lo que aparece si tiene un sustrato real ¿no? si existió esta entrevista que le hizo Plutensklin a pesar de que hemos cambiado elementos para que narrativamente sea más atractivo y nos ayude más digamos en la elaboración en la historia y todas las anécdotas que suceden todos los episodios importantes de su vida eso existe luego a partir de ahí cómo lo cuentas ahí está un poco nuestra mano ¿no? y luego además de eso pues es verdad nos hemos metido a veces en bastantes jaleos digo en otros proyectos anteriores pero esta sí ha sido en ese sentido la más ambiciosa la más complicada porque ya en dimensión para nosotros es como hacer tres pelis seguidas una detrás de otra y todo además haciéndolo a la vez decidiendo cosas prácticamente al momento pues cosas del capítulo 1 pero también del capítulo 4 ha sido como muy muy loco en ese sentido y la verdad es que todavía te preguntes bueno ¿y cómo ha salido algo? que bueno yo a mi humilde opinión creo que que nos ha quedado bastante bonito pues 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 bueno pues supongo también porque ahí está también la magia un poco de cine ¿no? o sea entre lo que tú puedes hacer y la gente que te rodeas más el talento que hay en cuanto a los actores y tal pues bueno surge Valenciaga sí pero la dirección de arte es perfecta perfecta uno que está acostumbrado a ver muchas películas también de épocas concretas por ejemplo en Madrid muy complicado recrear los 60 porque no existe nada de los 60 en Madrid pero independientemente recrear los espacios recrear tal y luego el vestuario o sea había que sí esos modelos existen y era fácil entre comillas ir a eso pero claro no podías sacar toda la obra de Valenciaga va concretamente a años o sea desfiles concretos las telas no pueden ser las mismas que utilizaban porque entonces no tenéis presupuesto ni ni con las ni con Disney ni con Ford ni con nada a veces pueden ser incluso telas que ya no existen o sea que por mucho que tengas todo el dinero del mundo no vas a poder hacerlo porque no existe ese tejido pero que cuando él como proponía tiene que andar de tal forma tiene que volar tiene que tal eso porque lo reflejáis muy bien en pantalla con lo cual eso había que hacerlo los diseñadores del vestuario antes yo que tenía un trabajito también inmenso ¿no? ¿cómo ha sido todo ese proceso? contarnos bueno pues para nosotros ha sido clave obviamente el equipo ¿no? o sea partiendo de nuestros colaboradores habituales como el director de fotografía Javier Aguirre que al final la eliminación es muy importante también ¿no? el diré artístico de Miquel Serrano ¿no? que como bien decías bueno ahí tenía un reto ¿no? porque claro además sí que uno de los escenarios más importantes lo hemos recreado tal cual era que es la Casa Valenciaga en París existe todavía bueno realmente es una réplica porque esa dejó de existir y en París recrearon la casa tal cual la mantuvo Valenciaga tuvimos acceso a la Mesón Valenciaga en París y nosotros lo que hemos hecho es una réplica de la réplica y es tal cual y realmente sí que era para nosotros muy importante porque una parte importante de la película transcurre ahí pero bueno luego obviamente también la caracterización la peluquería el maquillaje pero sí que teníamos clarísimo el sonido como no clarísimo el montaje todo el proceso pero sí teníamos muy claro que el elemento estrella era el vestuario era una serie sobre Valenciaga entonces si algo teníamos que tratar con mimo y respeto era el vestuario y ahí pues obviamente hemos contado con la colaboración de Vina D'Aiguel y Pepor Vidorado que son los responsables del vestuario y siempre teniendo en cuenta que esos vestidos tenían que contar algo por un lado era muy importante que saliesen todos los vestidos más icónicos importantes más reconocidos de Valenciaga porque la gente los expertos los esperan pero también necesitamos otros vestidos quizás no tan conocidos que nos ayudasen a contar lo que queríamos contar y bueno ahí nosotros una cosa que nos llamaba mucho la atención y que era importante era ver un poco el proceso creativo de Valenciaga que fue muy revolucionario rompedor en un momento en las series lo hice y es real sabemos que es así Carmel Snow una periodista de prensa de moda le dice vas por delante dos años por delante de lo que hace la moda aún siendo el muy rompedor Valenciaga era una persona muy coherente y que el vestido un vestido era consecuencia del siguiente es decir había una evolución en lo que hacía y todo tenía un sentido para llegar al final a su máxima expresión ya en los finales de los 70 no solamente la recreación de vestidos sino también de sombreros que esa es otra que los sombreros eran fundamentales de sus desfiles en aquellos años sobre todo en la ocupación durante la ocupación claro ahí hubo una serie de restricciones establecidas desde 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 el gobierno alemán donde se limitaba muchísimo en cada modelo no se podían utilizar más de X metros de tela etcétera tenían como muchas restricciones a la hora de poder hacer esos vestidos entonces lo que Valenciaga hizo fue en aquellos años de guerra poner el acento en los sombreros lo cual luego tuvo consecuencias porque le pusieron una sanción le cerraron el taller de sombreros durante durante dos meses porque los nazis consideraban que era una provocación esos modelos ellos querían una moda mucho más sobria mucho más discreta y esto le parecía que Valenciaga estaba marcando una tendencia que no iba con lo que ellos querían establecer y pensaba la libertad de alguna forma tanto en creación como en el propio vestuario no puedo dejar de aparte la elección de Alberto San Juan para el protagonista porque buscaríais alguien muy concreto es decir no sé si fue la primera opción no sé cómo surgió el nombre de Alberto porque es verdad que tenemos muchos actores conocidos podría haber sido un actor no conocido también porque lo importante era tener el peso del personaje igual que no conocemos algunos de los actores que salen que tienen cierto nombre porque es un reparto bastante internacional y entramos leyendo que Coquesanel es Coquesanel Dior es Dior etcétera etcétera pues podríamos haber entrado también con otro actor que no fuese que está magnífico por otro lado pero que podría haber sido cualquier otro ¿por qué Alberto? bueno pusimos un proceso de casting en marcha tanto en el País Vasco como en Madrid claro porque si nos infundía mucho respeto a la figura de Valencia la queríamos acertar era clave eso más que nunca en nuestros anteriores proyectos siempre lo ha sido pero aquí especialmente y claro Alberto la opción de Alberto apareció muy pronto salieron distintos nombres unos más conocidos otros menos Alberto San Juan estaba en la lista le hicimos el casting y desde el primer momento vimos que que nos daba un Valenciaga que nos encantaba claro solemos decir que Valenciaga al ser un personaje muy misterioso mucha gente lo descifraba como una especie de alguien oculto en un castillo casi como una especie de Conde Drácula solemos decir entonces había actores había muchos que lo hicieron muy bien en el casting pero es verdad que también algunos vinieron con ese punto de Conde Drácula incluso Aníbal Lecter este punto de casi como un ser superior y Alberto lo humanizó lo humanizó tanto en la vertiente digamos de un Valenciaga mayor un Valenciaga de setenta y tantos años como un Valenciaga más joven entendió no sé si decir intuitivamente pero a la primera digamos un poco lo que lo que lo que queríamos y claro no le dijimos enseguida porque quisimos ver más opciones y también porque había un gran hándicap hay varios uno era que tenía que hablar francés y Alberto no hablaba francés porque gran parte de la serie y euskera que tampoco habla euskera y euskera euskera guetaria que es como dices un señor de cuenca como es Alberto pues a ver como va a hablar euskera pero bueno había un pero sobre todo también que tenía que dar la impresión de que era un genio de la costura y eso ya es otro cantar y entonces bueno pues estuvimos valorando pues esto puede ser esto no puede ser bueno y al final lo ha hecho y lo ha hecho de una manera magnífica porque es un gran profesional aparte de ser un gran actor y y si sin ninguna duda o sea nuestra serie es la que es entre otras cosas por todos los todos los todos los participantes que hemos comentado y los demás actores también que están magníficos porque Alberto es que lo hace creíble lo hace creíble y y te da ese misterio pero a la vez te da lo que muy probablemente haya detrás de un cada misterio que es una respuesta simple y humana no hay mucho más habéis hecho una cosa fantástica me están diciendo que estamos llegando al final y es humanizar al personaje porque puede haber sido un personaje oscuro como bien planteaban al principio a lo mejor algunos de los actores que iban porque no deja ser oscuro además es un hombre que era profundamente religioso iba a misa todos los días consultaba todo y tal que lo reflejáis en la película un hombre que no era nada extrovertido no le gustaba hablar no le gustaban las reuniones ni siquiera los amigos no era un hombre de grandes amigos en aquella época el ser homosexual era tremendo no solamente en España que también sino fuera que vivió la guerra civil y nunca se posicionó hombre era un avanzado de la libertad pero evidentemente no dijo como si el dueño a priori de la casa que era republicano y que puso el dinero para crear lo que era Valencia me refiero a que tenía una serie de procesos negativos incluso durante la época nazi no cerró siguió durante varias bueno estoy contando a los espectadores lo que van a ir viendo a lo largo de Navidad en el mayo de 68 le pilla un poco al revés todo y no quiere centrarse lo que le preocupa es que no le toquen su mesón porque tiene ve en una semana que es en televisión que una de las calles se da muy cerquita de la mesón y tal que no le toquen nada a lo suyo que la gente haga lo que quiera pero que quiero decir que eso podría haberlo convertido en un personaje muy antipático y habéis tenido la habilidad con el guión evidentemente y como lo hace Alberto de humanizar al personaje con sus dudas con sus creencias con sus cosas pero que el espectador entiende desde un principio lo que vosotros a su vez le queréis mostrar y eso es muy fácil de ver es lo que os decía a micrófono cerrado es muy fácil es una serie que se ve muy fácil que da igual que te interese o no la costura o el mundo de la moda entramos en un icono absolutamente en un mito del que se ha hablado muy poco o se ha hablado mucho pero no en los últimos tiempos porque no fue mediático aunque su trabajo si lo fue así que os quiero agradecer esta serie es una grandísima serie os lo digo a los que están escuchando la tenéis colgada ya en Disney Plus y la vais a disfrutar como la disfruté yo yo tengo que decir que me vi de un tiro en cinco episodios y ayer mismo terminé el sexto porque digo bueno ya sabía como iba a acabar pero quería quería ver el sexto y no solamente la cabeza se me iba sino que estuve muy atento durante los cinco episodios y eso que intentaré volver a verla si el trabajo me lo permite para verlo con la calidad que bueno que Disney te lo manda los screenings como puede pero hasta la franja en el medio del programa que lo manda otra franja cruzada el tempo que hace que la visión lo que tú hablabas de la dirección de fotografía no la vea como la tengo que ver así que en alta definición y en pantalla grande me sentaré y me la veré tranquilamente y disfrutaré de algún episodio que me parece mítico como os he contado un detalle pero es que es una serie que se te queda en la memoria curiosamente mira que veo cine y veo series pues es que me acuerdo absolutamente de casi los episodios por orden donde ocurren y eso ocurre pocas veces así que ojalá vaya bonito ojalá Disney el sábado ya os diga oye que ha ido bien que no os tenga el fin de semana esperando hasta el lunes sino que ya los pinchazos del viernes además el domingo es el aniversario del nacimiento de Cristóbal Valenciaga que hace 129 años que nació bueno pues la han estrenado en fecha si 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 total bueno pues que no esperen el domingo ni el lunes que os lo digan ya el sábado o bueno que os lo digan el día del cumpleaños es una buena noticia que os lo digan el día del cumpleaños gracias chicos gracias a ti y nada ya esperando vuestro próximo trabajo no sabemos si será cine, tele es que cine, cine ya estáis en cine bueno ya han rodado o sea que estoy montando ahora bueno pues no te pregunto nada porque siempre que eso no debo de contar demasiado no sé qué porque siempre siempre hay un cierto misterio gracias muchas gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti